La sabiduría A la risa Cada sabiduría relacionada a una emoción Podemos pensar en la sabiduría de la emptiness relacionada a la emoción Cada sabiduría se relaciona con una emoción la sabiduría del vacío se relaciona con la emoción del enojo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el amor es antídoto y la sabiduría del vacío es la mayor antídoto para superar el enojo. ¿Eso hace sentido? En la tradición sutra dicen renuncias al enojo, cultivas el amor y entonces tienes la realización del vacío. Pero aquí no es así. Aquí no te dicen que no te enojes. Siente el enojo. Sino siente el enojo. Pero estén cuidadosos con las acciones del enojo. ¿Sabes? A veces creo que definitivamente siento la idea de si no puedes expresar tu emoción no puedes cultivar tus cualidades positivas. Yo creo que si no eres capaz de expresar tu emoción tampoco podrás cultivar tus cualidades positivas. Si tus hijos no pueden expresarte su enojo tampoco podrán amarte por completo. Si tus amigos no pueden expresarte eso que les causa incomodidad entonces no son tan buenos amigos. ¿Cómo te vas a sentir cómodo con alguien que no puede expresar su incomodidad? Discomfort significa act badly hurt people no no absolutamente no y esta incomodidad no significa ser mal o actuar mal o lastimar a la gente no en Dzogchen dice el enojo es la puerta entonces pensamos por un momento claro no sé cómo ve cuando dicen angre oh angre angre no angre yes angre feel angre renounce angre no sé lo que estás le cuando digo enojo no sé qué estarás tú pensando enojo uy enojo sí enojo no hay que deshacerse del enojo hay que renunciar al enojo no sé qué ideas tengas tú pero lo que sí te digo no lo mires como algo erróneo ok no no puedes decir que es lo mejor pero no 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 lo mires como lo mejor pero tampoco es algo malo no digas el enojo es malo sientelo date cuenta de él procesalo pero no lastimes a los demás con él no y no enojo enojo no es una experiencia muy divertida pero con el tiempo aprendí a no enojarme con eso y a veces abrazarlo plenamente siento que estoy entrenando un león un buen luchador y él se siente bendecido él se siente bendecido porque ante mí él puede expresar su enojo y yo lo permito no quiero un hijo que no pueda expresar su enojo porque el padre es muy dominante lo mismo en la amistad o cualquier otra forma de relación permite que la otra persona se exprese protégete da lugar guíale si miras el enojo como equivocado eso es un error y qué hay que hacer en ese momento déjale tal como es déjale tal como es ese es el método siéntelo siéntelo o si alguien más lo expresa o si alguien más lo expresa solo dale el espacio lo que digo aquí es el enojo es la puerta a la sabiduría del vacío como en la meditación matutina digamos en caso de que tengas problema cardiovascular probablemente está asociado con tu enojo la identidad del enojo o mucho estrés en tu vida se asocia con el enojo y luego miras en tu cuerpo sientes eso y lo exhalas y lo exhalas y descansas en tu cuerpo ya no hay más estrés porque llevaste ahí tu conciencia y lo exhalaste entonces ahora estás pensando ¿por qué siento esto en mi cuerpo? la enojo ¿quién es enojo? entonces miras otro lado ¿verdad? entonces dices ¿por qué siento esto en mi cuerpo? siento enojo ¿quién es el que está enojado? y entonces vas otra capa más allá al formularte la pregunta ¿quién es? hay dos respuestas que pueden llegar uno es en la psicología general es la respuesta es la respuesta que todos esperan y otro es acá en Sokshen y ambas son importantes por igual ¿quién está enojado? the one who has been ignored aquel que está siendo ignorado you know mass shooting in the US some of the kids that's what happened they've been ignored maybe childhood they've been ignored in school they've been ignored teachers they're ignoring it so they're collecting this ¿qué pasa con esas masacres que ocurren en Estados Unidos? es porque el perpetrador se sintió ignorado ocurre en las escuelas ocurre en distintas partes society has a large lack of awareness of those situations la sociedad carece de conciencia de esas situaciones y no les brinda apoyo moral and they have this possibility of weapons y tienen a la mano las armas there are a lot of those peoples everywhere in the world but they don't shoot people hay mucha gente así en todas partes del mundo pero no masacran a la gente porque es so easy to get guns ahí es tan fácil obtener armas so that's the problem ese es el problema so what I'm saying here is that this this energy when you recognize that inside yourself your physical condition then you look at that identity anger identity when you see it when you see it ok somebody who's been not somebody who's been ignored yeah I feel I've been ignored sientes esa condición en tu cuerpo y luego te formulas la pregunta ¿quién? ¿quién siente esto? ¿quién está enojado? y ahí descubres ah es alguien que ha sido ignorado the one who's been not loved ese que no ha sido amado I get it lo entiendo wonderful that you find out that que maravilloso descubrir eso the one who's been not nourished enough ese que no ha sido nutrido lo suficiente wonderful that you get that you realize that que maravilloso que te diste cuenta and the most Emma Ho will be marvelous will be when you realize that's not me that's where wisdom of emptiness arises finally ahí es donde finalmente surge la sabiduría del vacío and it frees you to love anybody y te libera para amar a cualquiera it gives you the strength to love those who did not love you te da la fortaleza para amar a aquellos que no te aman sometimes it's true that you know in the western society this whole self-victimizing is kind of disease I think I did not have the best childhood I don't feel victimized in a way I feel I'm so blessed that I've been ignored I feel sorry for Senge sorry Senge we cannot ignore you I wish we can ignore you more but le digo a Senge lo lamento pero no podemos ignorarte but I feel very blessed that I've been ignored but no puedo that's where my strength comes from yo me siento bendecido de haber sido ignorado porque de ahí proviene mi fuerza that is where my strength comes from not my weakness that has to be discovered in the west in all of us more and more no mi debilidad esto se tiene que descubrir en occidente anyway ok No, 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 no.